Muy buenas tardes seguidores de Tiempo de Noticias, nos encontramos en estos momentos aquí en la calle, en la avenida Colosio, cruce con calle Ciruelos, donde se registra un hecho de tránsito, donde pues bueno, ustedes ven en su pantalla dos vehículos. Pues ustedes ven en su pantalla una motocicleta y un vehículo Toyota Avanza, luego de que pues bueno, la conductora del Toyota Avanza saliera de la calle Ciruelos a querer incorporarse sobre la avenida Colosio, pues terminó cerrándole el paso al motociclista y provocando que este pues se impactara en la parte trasera de esta camioneta que ustedes están viendo en su pantalla. El motociclista por fortuna no tuvo lesiones que haya presentado tras el impacto, pero pues el golpe fue pues algo regular debido a que la conductora pues se incorpora a la calle y el motociclista termina impactándose en la parte trasera de este vehículo. Esta es la motocicleta que ustedes ven, es una Dínamo al parecer y ahí están los daños en el vehículo Toyota Avanza, luego de que el motociclista pues impactara contra la parte trasera de este automóvil. Pues es la información, seguidores de las redes sociales, les agradecemos estar al pendiente de nuestra información. Nosotros, nosotros les seguiremos informando a todos ustedes de lo que acontece aquí en nuestro estado. Mientras tanto es aquí en la calle Ciruelos por avenida Colosio, donde se registró pues este precance vial, donde se ven involucrados esta motocicleta color negra y el vehículo Toyota Avanza. Les agradecemos estar al pendiente, que pasen muy buenas tardes. Nosotros les seguiremos informando de lo que acontece aquí en nuestro estado, pues esta es la motocicleta donde circulaba el joven, pues venía el abordo de la avenida, de esta motocicleta sobre la avenida Colosio. Y la conductora pues del vehículo Toyota Avanza pues sale de la calle Ciruelos y al incorporarse a la avenida pues termina provocando que el motocicleta se impacte en la parte trasera. Pues es la información, que pase a usted una excelente tarde.